En su calidad de dirigente del Frente Social por la Soberanía Popular, José Santos, manifestó la inconformidad de la organización luego de que Leroy Barragán, secretario de Administración del Gobierno del Estado, no dio un informe detallado en su comparecencia ante los diputados locales sobre el gasto realizado durante las actividades del centenario de la toma de Zacatecas. Nos hemos enterado de la comparecencia del señor Leroy, no sé si se pronuncia así, Leroy Barragán Ocampo, secretario de Administración, para que informara a esta soberanía acerca del monto de las erogaciones presupuestales y el destino de cada una de ellas respecto del ejercicio de más de 400 millones de pesos destinados por el Gobierno Federal para los festejos oficiales del centenario de la batalla de Zacatecas. Por los medios de comunicación nos enteramos del cinismo e impunidad de que hizo gala este servidor público porque no aclaró absolutamente nada y lógicamente no podía hacerlo porque lo único que privó fue el despilfarro y la corrupción sin límites durante los festejos oficiales donde el pueblo sólo fue un simple espectador y testigo de las ocurrencias, porque no se les puede llamar de otra manera, de quienes fueron los responsables de la organización y las obras, entre comillas, que ni siquiera se terminaron. Esto comprueba lo que hemos reiterado una y otra vez, que no ha existido un gobierno estatal más corrupto en la etapa contemporánea que el que preside Miguel Alonso Reyes y Barragán Ocampo es uno de tantos ejemplos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.